Es el Espíritu de Dios el que aviva las facultades del alma amortecidas para que aprecien las cosas celestiales y el que atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Sin la presencia de Jesús en el corazón, los servicios religiosos no son más que un formalismo muerto y frío. El ferviente deseo de estar en comunión con Dios cesa cuando el Espíritu Santo es contristado, pero cuando Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria, somos inducidos constantemente a pensar en obrar con referencia a la gloria de Dios. ¿Surgirán estas preguntas? ¿Honrará esto a Jesús? ¿Aprobará Él esto? ¿Pondré mantener mi integridad sin inicio de esta actividad? Dios se convertirá en el consejero de nuestras almas e iremos por caminos seguros.